...caballo para llegar a la tierra que me vio nacer. Pasando por Tafi Viejo, me invadió el perfume de los azares, el naranjo en flor, la dulzura de la caña de mi Tucumán. Y de pronto comprendí, ¡ay cuántos momentos! Estoy llegando a la tierra que me vio nacer. Te pido permiso, mi Pachamama. Para que bailemos, mis paisanos, esta samba, esta samba bien tucumana. ¡Adiós! Virita, ya me voy de los pagos del Tucumán, y en la conquista viene clareando, Virita, nunca te vi olvidar. Viene en la conquista, viene clareando, Virita, nunca te vi olvidar. Virita, hay triste está, suspirando mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo, Paloma, Virita, adiós, adiós. ¡Adiós! 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 Ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi padecer! ¡Adiós! Perdida en las errazones, ¿quién sabe vidita y por dónde andaré? Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré.